Hola, soy Mauro. Visito tu canal desde México. Quería felicitar a Mundo de Cabeza por haber llegado a los 100 mil suscriptores. Espero y sigas creciendo en YouTube. Bueno, mucha suerte. Frente a Colombia, felicito a Mundo de Cabeza por haber logrado la cifra de 100 mil suscriptores porque la verdad se los merece porque él es un crack en sus videos. Hola, buenas tardes. Te saluda Andrés Juárez del Distrito Federal. Me encanta tu programa Mundo de Cabeza. Muchas felicidades por tus 100 mil suscriptores. Sigue así. Muchas felicidades. Amigos de Mundo de Cabeza, mi nombre es Carlos Orozco y los hijos de Los Ángeles, California. Quiero felicitarlos por los 100 mil suscriptores. De verdad que se los merecen. Felicitaciones. Hola, saludos desde Chile y felicidades por los 100 mil suscriptores. Sin duda te verán el mejor. Felicidades. Hola, Mundo de Cabeza. Te mando las felicitaciones por tus 100 mil suscriptores. Soy de Montevideo, Uruguay. Y a ver cuando se hace un video de Taracalico. Abrazos. Por eso somos Ariel Ramba, el inspiroso yo. Te mandamos saludos desde Argentina. Y te queremos felicitar por tus 100 mil suscriptores. Vamos por más. Saludos. Hola, mi nombre es Carlos. Soy de Bolivia. Y una felicitación por los 100 mil suscriptores. Hola, Mundo de Cabeza. Mi nombre es Roger Gutiérrez. Transmitiendo desde Mérida, Chihuahua, Venezuela. Y quiero felicitar al canal por los 100 mil suscriptores. Bravo, Mundo de Cabeza. Felicidades al canal desde Chile. Felicidades al canal por sus suscriptores. JR Chico, desde Chihuahua, Estado de Bolívar, Venezuela. Felicidades al Mundo de Cabeza por tus 100 mil suscriptores. Felicidades al canal. Hola, mi nombre es Jackie Luker-Hilman y yo veo el Mundo de Cabeza de los perfectos de Estados Unidos. Y esta es mi forma de felicitarlo en 54 idiomas. Hey, felicitaciones por los 100 mil suscriptores. Mi nombre es Javier. Desde Argentina te mando un saludo más grande. Y muy bueno a tu canal. Y bueno, pasate por el mío. Chao. Hola, ¿qué tal? Soy Belén. Y visita el Mundo de Cabeza y Documentales y más desde Guadalajara, Jalisco. Por la edición de tus videos, grabación e información que das, se nota que das un muy buen esfuerzo, por lo que mereces mucho más de 100 mil suscriptores. Pero mientras tanto, muchas felicidades. Estoy segura que llegarás a muchos más. Te mando un gran abrazo. Adiós. Desde Bogotá, Colombia. Soy Joan Eduardo García Mendoza. Felicitaciones al canal del Mundo de Cabeza por los 100 mil suscriptores. Cada día son más. Hola, buenas. Te habla Henry Carrillo desde Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Un saludo por los 100 mil seguidores a El Mundo de Cabeza. Me llamo Levi y los veo desde Nuevo León, México. Hola, Mundo de Cabeza. Soy Mario y soy de Chile, Talagante. Te sigo desde hace más de un año y me gusta el material que compartes. Espero que sigas así y sigas creciendo como youtuber. Eso, saludos. Hola, un saludo desde Puebla, Puebla y felicidades por los 100 mil suscriptores. Sigue así, Mundo de Cabeza no cambies. Mi nombre es Tevaldo García. Mi nombre es Steven, soy de Colombia y quiero felicitar al Mundo de Cabeza por sus 100 mil suscriptores. Se los merece, de verdad que es un buen canal, muy interesante y espero que crezca mucho más. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Avera Esquilureta. Visito el programa El Mundo de Cabeza de Llevo en Sinaloa, México. Es un importantísimo programa. Me encanta. Un saludo. Hola, ¿qué tal? Los veo desde Honduras y felicitaciones por los 100 mil suscriptores. Buen día. Hola, Mundo de Cabeza, soy Jare de México y pues quisiera desearles unos felices 100 mil suscriptores y que sean muchos más. Bueno, espero que esto salga en tu video. Hola, David. Quiero felicitarte por estos 100 mil suscriptores. Sé que vas a lograr muchos más. Felicidades por tu esfuerzo y dedicación. Y esperemos la celebración del millón. Sé que no tardarás mucho en lograrlo. Admiro tu trabajo y me encanta. Saludos. Mi nombre es Jorge y te visito desde la Ciudad de México. Ahora, muchas felicidades por los 100 mil suscriptores. Esperemos que llegues rápido al millón de suscriptores y me suscribí desde el video de nosotros en México. Maestro Misterio, felicita a El Mundo de Cabeza por alcanzar los 100 mil suscriptores. Felicidades. Hola, me llamo Paola. Soy de Tamaulipas y felicidades por tus 100 mil suscriptores. Hola, Mundo de Cabeza. Yo soy Sandy y él es mi perro Botones. Y te visitamos desde Aguascalientes. Felicitándote por tus suscriptores. Te mando un saludo. Adiós. Hola, soy de Tamaulipas y te quiero felicitar por tu canal Mundo de Cabeza. Por los 100 mil suscriptores. De verdad, espero que tengas mucho éxito en tu canal en un futuro. Bye. Bueno, pues yo veo el Mundo de Cabeza desde Ecuador y quería felicitarte por tus 10 mil suscriptores. Te mereces muchos más que esos y esperemos que los logres. Yo soy de Michoacán y pues quiero felicitar al canal Mundo de Cabeza por este gran logro de los 100 mil suscriptores. Es algo difícil. Y pues vamos por más. ¡Hey! ¿Qué onda? Un saludo muy grande desde aquí del Estado de México para El Mundo de Cabeza. Muchas felicidades por tus 100 mil suscriptores. Siga así, hermano. Hola, mi nombre es Xiomara Guzmán. Vivo en la ciudad de Acuña. Muchas felicidades por tus 100 mil suscriptores. Espero tu canal sea creciendo. Que sea muy famoso de lo que ya es. Y nunca dejes de subir videos, por favor. Te amo a ti y a tus videos. Y muchos saludos. Hola, El Mundo de Cabeza. Mando saludos por los 100 mil suscriptores. Y gracias por todo. Me encantó el video. Muchísimas felicidades Mundo de Cabeza por sus 100 mil suscriptores. Los Verdes de Aguascalientes, México. Mi nombre es Rafael Ricardo y buenas noches. Hola, ¿qué tal? Soy Felipe de la Comarca Lagunera. Le mando una felicitación muy especial a El Mundo de Cabeza por los 100 mil suscriptores. Vamos por más. Hola, ¿qué tal? Saludos desde Mexicali, Baja California. De su seguidor Alejandro Medina. Felicitar a El Mundo de Cabeza por sus 100 mil suscriptores. Que vengan muchos más. ¡Éxito! Muchísimas felicidades a El Mundo de Cabeza por los 100 mil suscriptores. Me saluda Wilson Llegros de Ciudad del Este, Paraguay. Tomando un rico tren. Felión presenta, te visita desde Querétaro. Y felicita a El Mundo de Cabeza por sus 100 mil suscriptores. Hola, soy Héctor desde Nicaragua. Envío un saludo al Mundo de Cabeza y felicitaciones por los 100 mil suscriptores. Vamos por otros 100 mil más y un millón. ¡Saludos! Hola, mundo. Felicitaciones por tus 100 mil suscriptores. Un gran logro. Me llevo un saludo y salud desde Colombia. Suerte. Mi nombre es Roberto Andrés Viloria Acosta. Y le mando un saludo inmenso al Mundo de Cabeza desde la ciudad de Cincelejo en Colombia. Felicitaciones por esos 100 mil suscriptores. Espero que siga creciendo y muchas gracias por todos esos momentos de terror que nos haces vivir. ¿Vale? Hey, familia. Morpina State. I'm Roy desde San Nicolás de los Garzones. Nuevo México para felicitar al Mundo de Cabeza por sus 100 mil suscriptores. Hola, yo soy Kennedy y estoy desde México, Baja California. Quiero felicitar al Mundo de Cabeza por sus 100 mil suscriptores. Yo me suscribí a este canal cuando era muy pequeño y hoy ya son 100 mil. Hola, Mundo de Cabeza desde el Distrito Federal y de parte de NeuroStupid. Te queremos mandar muchas felicitaciones por llegar a los 100 mil suscriptores. En serio, no es un número pequeño. Se nota el trabajo que le has echado y mucho más con la calidad que tú nos ofreces. A darle, güey. Parabéns al canal El Mundo de Cabeza por los 100 mil suscriptores. Suceso. Sí, no manches. Mundo de Cabeza está bien fregón, ¿verdad? Hola, Mundo de Cabeza. Te seguimos desde Chihuahua, México. Estamos en la Quinta Gameros. Felicidades por los 100 mil suscriptores. Muchas felicidades al Mundo de Cabeza por sus 100 mil suscriptores. Les deseo muchos éxitos y bendiciones. Saludos desde Tamara Narváez, Caracas, Venezuela. Te saludo desde Quito, Ecuador. Mi nombre es Andrés. Y felicitaciones por los 100 mil suscriptores. Buena suerte. Hola, mi nombre es Francisco Barba. Y visito la página El Mundo de Cabeza desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Muchas felicidades por los 100 mil suscriptores. Hola, soy Isaac Luzano y desde Phoenix, Arizona. Me gustaría felicitar al Mundo de Cabeza por sus 100 mil suscriptores. Y ojalá que el canal siga creciendo más y teniendo igual mucho éxito. Hola, Mundo de Cabeza. Soy Viridiana Macías de Tepic, Nayarit. Y les mando muchas felicitaciones por sus 100 mil suscriptores. Sigan así. Hola, saludos desde México. Fue Osvaldo en Mundo de Cabeza. Muchas felicidades por su 100 mil suscriptores. Está súper bien. Mi nombre es Eder Nava. Yo visito la página El Mundo de Cabeza desde León, Buenapuato, en México. Quiero mandarles un fuerte abrazo y felicitarlos por estos 100 mil suscriptores. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cien. Fíjate de Colombia, Palmira, Valle. Gracias por todo su excelente canal. Siguió así, que saludando. Hey, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego de San Ceto Ruiz. Muchas felicidades por los 100 mil suscriptores. Mundo de Cabeza, me encanta su canal y sigue creciendo. Hola, mi nombre es Sergio. Te visito desde Cochabamba, Bolivia. Muchas felicidades por tu canal. Excelente contenido. 100 mil suscriptores es mucha cosa. Hola, mi nombre es Carlos. Un saludo desde Indianápolis y muchas felicitaciones por los 100 mil suscriptores. Espero que tu canal siga subiendo de corazón, que siga creciendo mucho. Saludos al Mundo de Cabeza de MMR1112, Argentina, Jujuy. Hola, amigo Mundo de Cabeza. Mi nombre es Fabián y quiero enviarte un fuerte abrazo del estado de Dayarit. Y desearte felicidades por tus 100 mil suscriptores. Sigue así, amigo. Felicidades al Mundo de Cabeza. Primeros 100 mil suscriptores de millones que vienen. Sigue así. Adelante y desde Guerrero, México. Bendiciones. Felicidades por tus 100 mil suscriptores. Saludos desde Cochabamba, Veracruz, México. Hola, soy Mr. Elix y estoy aquí para felicitarle al Mundo de Cabeza, que ha llegado ya a los 100 mil suscriptores. Es una cifra mágica. Cuesta bastante llegar a ella y espero que llegues al millón y a todo lo que tú te propongas. Para mí ha sido un gran honor compartir contigo en esta plataforma. Tu canal ha sido una influencia muy positiva en mi persona, de la que he aprendido demasiado. Sin duda, es apenas el comienzo. Muchas felicidades por esos 100 mil suscriptores. Continúa el buen trabajo, mostrándonos siempre el Mundo de Cabeza. Esto fue Hypnos Morfeo. Mi nombre es Ador y soy de Uruguay. Te felicito como colega aquí en YouTube, ya que ganarse el aprecio de tanta gente es muy difícil y lleva mucho trabajo. Solo resta decirte que sigas adelante y sigue con esas historias fascinantes. Hola, soy Shusheman. Quiero felicitar al Mundo de Cabeza por sus 100 mil suscriptores. Así que, ¡vamos por más! ¡Felicidades! Lo que para en un comienzo era un sueño, hoy se hace realidad. Más de 100 mil almas reunidas en un solo lugar, mostrando día con día su apoyo. Con cada like, con cada comentario, cada uno de ustedes tiene mi eterno agradecimiento porque ustedes hacen posible el crecimiento de este canal. Muchos videos están por venir, muchas historias por contar, muchos misterios que compartir, muchos screamers, ¿por qué no? Pero sobre todo, mucho, mucho terror. Esto es el Mundo de Cabeza. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias.